jajaja y no puso cambio y asi como esta? para que se pare? ahi va en cuarta y esta? aqui es tercera aqui es primera déjale puede haber cambio? déjale déjale que viento mas fresquito a que hora vamos a venir? a ver no se sabe a ver vamos a decir y que no hay no esta el monton de verdura en el pueblo hay una casa en frente a la alcaldia y hay vamos a ir a ver los culos de san luis hombre por eso se lo paga verga esta niña va a ver cuando se pega puro verga y se va para abajo? entonces si los matamos los tiramos aqui yo guarde la viena santissima jajaja guarde la viena santissima ya que hora va el plan vamos a abajo ahi va chepe ahi va chepe chepe burra jajaja ahi va en el caballo ellos los bravos jajaja pero le caiga un palajo tiene que ir al suelo tiene que ir al suelo le caiga un palajo vamos dedicando poetas usted es bien romántico ah? usted es romántico y el otro micrófono a san luis a san luis a donde? a donde? a san luis no te creo y ya fue el sábado hoy el sábado mira esos pájaros como dejan los manos que desgraciado y este chepe tiene terreno que le queda largo venir a caballo este hombre que le quiera de ahí a la casa como es el saludo? esta largo ah? esta largo como es el nante? todos los caballos vienen ah vos nos saludas igual a la zarigüeya la zarigüeya de la película quien? ah si es cierto? si ah si es cierto que horas son gente? ah si es verdad 10 videos que horas son? son a las 5 y 49 las 8 y 1 8 y 1 tarde ya ah? es tarde es tarde fíjate ahora salimos tarde de la casa ya todos? a ver nos vamos a ir a echar unas puposas o que? a las horas del pueblo vamos? no vamos a ir allá a buscar la radio también a San Luis? si y un bebé ah mejor vamos a ir a San Luis esta más cerca no bebé San Luis no bebé San Luis que a San Luis que hay de todo va? ah por y ahí no esta el mundo elegante se lo puedo enseñar yo ah allí está ahí así es hombre que ahora? si si yo 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 porque son muchos pistos como debería estar con nosotros usted? galán si es que yo no vayas en suente ahí está ahí está en la fábrica de 20 allá abajo el Calvario está una lo más que tiene que tener aquí el deporte 50 dólares bueno yo creo que yo lo veinte anda y yo lo veinte dolares pues no vamos de mierda no alcanzan 20 pesos los de sacuña comprando las papas tal vez alguna 5 y los tomates y la comida caba le va a salir no no el piso no se miren que debató no está fresco por caminar la troca cuando yo quiero que me dan unas 20 dólares porque no se me acabó el piso no a la casa no llega caro vaya pero vamos a zampar mira que entra mira la vaca pura piedra pura piedra pero ya va a revertecer el pasto ya el de Zacatalito va a revertecer que chollo de nuevo y este Oscar Oscar era pobre y tiene terreno la guerra se lo dio hoy va a vergonza yo a San Luis y que ahora es sábado allá hay plaza en San Luis y que dice que van a hacer con alegría en la casa ustedes vamos a dar sándwich ¿algun cumpleaños? ¿de quién es? de Poncho ¿cuántos años tiene? 15 34 ¿y hijos cuántos tiene? no, aquel no tiene hijos ¿y usted? tampoco somos machos como somos machos mira el carro está ahí no, pero ahí tiene la pieza un día anda esa vaca venando está gordita mil piedras anda comiendo pero ya 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 van a comer y la vaca se los comen si muchas mías ¿tú estas ramitas las comien? ¿tú oye como pega el barro? no no se ha llegado a dar allá a la pera cuando se sale el barro de los chicos pero es que la llanta allí es amplia ¿cómo? está feia No, la calle está buena, sabe que tiene que está muy aguado ¿Puede manejar más o puede poner cambios? No, yo lo saco de la calle ¿Cómo dijimos? Vamos a ver en Junta, está más cerca de Junta, vamos O es que van a comprar alguna cosa en San Luis Yo voy a ir al banco de San Luis ¿Le van a dar piso? ¿Cuánto le dan? Ahí están ahí, el banco de nosotros me da ahí No, no están ahí ¿Ese banco está por aparte? Sí ¿Y este que está en San Luis, ¿se me da? Está en todo ¿Vamos el lunes a hacer hornillas ahí al empa, oye que está choco? No, porque ahí en la rajada está en la moscú lebra No, vamos a ir a otra parte, ahí no Vaya a hornillar a dónde están los tropas, allá en la seita ¿Sale? Allí sale Torola Torola, ¿qué es la rajada? ¿Qué? 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 Vamos el lunes pues Sí ¿Tanto? Mujeres 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 No, hombre Hijo el lolo Sí Él dijo el lolo Sí ¿Sí? Esa es la máquina que corre más duro Hasta la tiembla el culo Mujeres Mujeres ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto va a comprar? ¿Cuánto va a comprar? ¿Cuánto va a comprar? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? 500 dólares para todas ¿Crees? Y ya están 3 hijos ¿Cuánto tienen en Estados Unidos? ¿Cuánto? Sí ¿Nos van a invitar la comida o no? ¿Hoy? ¿Nos van a invitar? Hoy no llevan ni mierda más como los 5 dólares ¿Y ustedes llevan fiesta? Yo llevo 20 Yo llevo Pues les gusta Yo llevo 5 ¿Y vos? Yo llevo 5 ¿5 dólares? Ayer no me daste como 10 pesos Ah pues va a traer el pueblo Llegamos a San Luis No vayamos No te sigas gastebo Concho Un churri Concho ¿Cómo no llevamos fiesta? Ah pues no No, hasta San Juan lleguemos ¿Hasta dónde? Hasta San Juan ¿Y vamos a ir a hacer sin pisto? ¿Qué vamos a ir a hacer a San Luis? ¿Y van a ir a San Luis? Sí A su tierra Solo a ver las cosas vamos a ir a San Luis ¿Ahora es sábado? Sí ¿Ahí está la plaza ahora? Sí ¿Y ahí es barato la verdura? Ahí es barato Todo es barato en San Luis Sí Ahí es más barato ¿no? Sí, es más barato Más barato Más barato Más barato Más barato Caropa, zapatos, camisas Más barato Más barato Más Más barato Más barato Más barato Más barato Más barato ¿El qué tiene tonta? Contón Chupame la paloma Yo le digo usted tiene un don o un don. Y usted tiene con don? Yo tengo un don. Míreselo, lo andaligeron. Ve a acabar el orden para adelante. ¿Usted tiene un don? ¿Udú tiene un don? y y para que me chume la palabra y yo y la juana los vamos a ir a la calle los vamos a ir a la calle esto es un poco de hambre anda no si yo yo creo que me trajeron unos tamales me trajeron unos tamales me trajeron unos tamales entonces me los comí yo lleno yo aguanto hasta San Salvador mira 4x4 si uno de pobres sufre todos los ricos a los que comen más hambre aguanto cuando andan trabajando no comen había una señora que solo con el olor del queso comillas mi hija tacaña solo con el olor del queso jajaja y no se da vuelta este carro vamos a terminar la pobra trepa como que es sapo si bien destripado como le dije la gente voy a usted voy a estar percones como le dije así me dicen las gran puta y yo le dije ustedes se queden con yo ¿y no quieren? no, yo le dije que es inagitismo no, yo me llame a ese hermano no, yo me llame a ese hermano ¿eh? como le dijo la niña Julia ¿cómo que es? llame a esto ¿qué tanto te has creído? ¿tanto? saludos 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 ¿cree que no oye? nada van a caer un poco o tantito ¿cuánto? hasta el próximo video oiga mejor vamos a hacer ensuche esta masera y ahí hay tomate de todo hay ensuche? lo que quieras si quieres gastar mil dólares ahí en el pueblo también hay mercados ¿a dónde vamos a ir? vaya diga despido el video ahí vaya santo ¿cómo digo? hasta el próximo video saludos a todos diga hasta el próximo video saludos a toditos los de la Zancubia toditos los de la Puebla los de San Gerardo los de San Luis los de la Puebla todos que vamos para San Luis digale que hasta los de San Luis vamos para San Luis vamos para San Luis digale ¿ah? vamos para San Luis a ver los punches digale vamos para San Luis a ver los mecos entonces pendientes para el próximo video eso